¡Corre, macho! Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Tenía mi guaco llano que no lo quería vender Un amigo me ofrecía un millón y su mujer Tenía mi guaco llano debajo de los maizales Que lo comieron los tuites que demonios de animales Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Guaco, 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 ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco Guaco, guaco, ay que mire chulo guaco Qué bonita chaparrita la del vestidito blanco